Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Y bueno, sé que no pertenece al canal, güey, pero dos cosas, güey. Una, me gusta Rammstein, creo que ya muchos de ustedes lo saben. Y dos, bueno, más bien son tres, güey. Dos, involucra a México, donde vivo, más específico en la Ciudad de México. Y tres, güey, involucra a la Condesa, que prácticamente es donde yo trabajo, güey. Que ya saben, yo soy paparazzi, güey, entonces es Condesa Polanco, güey. En este caso nos vamos a ir a la Condesa, güey. Para, obviamente, este video va dedicado para los fans de Rammstein, ¿ok? O sea, para ellos, güey, no tanto para lo gaming que estoy haciendo. Bueno, como saben, se escondieron unas cápsulas del tiempo. Prácticamente del tiempo por este, ¿cómo se llama? Por la arena y por todo este desmadre, ¿no? Porque en realidad no traen nada así como una verdadera cápsula del tiempo, ¿no? Que se esconde 20 años, 30 años, 50 años, 100 años. Bueno, la cuestión es de que se han colocado estas cápsulas en 11, este... ¿Cómo se llama? En 11 localidades específicas, ¿ok? En esta ocasión tocó el... Güey, perdón que... Mira, me estoy riendo, güey, porque es una... Es una ojetada, güey, ¿ok? Y bueno, vamos por allá, güey. Como pueden ver, aquí está como dan la información, ¿vale? Este, más o menos, estas son... Así es la caja, ¿ok? Este, y bueno. La cuestión es que, pues, te dan las coordenadas y entonces tú vas y la buscas, ¿ok? Ya sea que esté enterrada, ya sea que esté arriba de un árbol, ya sea que esté en... Vaya, si me explico, eso es a lo que voy. En el caso de México, ¿ok? Pues, sucedió algo, sucedió algo muy... Muy feo, ¿ok? Específicamente esta información, güey, esta información es... De la mano de quien prácticamente tuvo la caja en sus manos, güey, ¿ok? Y es compañero mío, güey. No voy a decir su nombre, güey, pero le dicen el Igor, güey. Es fotógrafo, ¿ok? Hace un chingo de años, güey, pero un chingo de años, güey. Ese güey lleva manejando Condesa Polanco, güey, aproximadamente... No sé, güey, 12 años, 15 años, por lo mínimo, ¿ok? Bueno. Resulta ser que, pues, dan a conocer la ubicación, bueno, la ubicación en un radio de aproximadamente, este, 5 metros, güey. Ya saben, son 5 metros, este, cúbicos, güey. O sea, 5 metros norte, este, oeste, sur, güey, lo que sea. Bueno. Entonces, lo que pasó fue de que dan esta... ¿Cómo se llama? Dan... Dan estas coordenadas, güey. Aquí no es, güey. Dan estas coordenadas, güey. Por aquí deben de salir, güey. Bueno, dan estas coordenadas, güey. Lo que son los dos grupos, digamos, más importantes o más reconocidos, por lo menos en México, lo que es Rammstein México y lo que es Ramlos, ¿vale? Este... Bueno, pues, estuvieron en todo este lado. Cabe destacar, güey, que nosotros nos aventamos todo esto, todo esto, todo esto, ya sea para llegar al Parque México, ya sea para llegar al Parque España y de ahí al mercado, al mercadito de la Condesa, bla, 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 bla. Todo esto nos lo aventamos y... Y para llegar a este lugar, creo que es hacia acá, creo que hacia acá ya es Insurgentes o hacia acá, güey, no. Hacia acá ya es Insurgentes, me parece. Bueno. Entonces, nosotros recorremos esto. De hecho, aquí, aquí, en Doña Blanca, me tocó hacer una portada a una actriz que se llama Mayrin Villanueva. Este... ¿Cómo se llama? Aquí adelantito, aquí adelantito, o aquí atrás, no me acuerdo. Aquí, aquí justamente, creo que aquí no, porque aquí ya es el parque, creo. Bueno, entonces sería más para acá. Nos tocó... Hay un restaurante por donde hay una... Por donde hay una, este... ¿Cómo se llama? Por donde hay una fuente. Es un restaurante japonés muy, 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 muy bueno. Bueno, no sé, bueno, he entrado. No tengo el dinero para entrar ahí, créanme, que es caro, como no tienen ni idea. Bueno, el caso es que ya no los enrollo más. Entonces, cuando un amigo, Rubén, me manda la información, me dice, oye, ¿sabes qué? Este, ya... ya dieron las coordenadas, está en la condesa. Me mandó la información como a las 7 de la mañana, no sé. Le digo, ahora le va, pues le voy a decir a mi cuate, porque seguramente le toca guardia, güey. Bueno, entonces, este, me manda un... Me mandó un link de un video de gente de Ramlos. No sé si es Ramlos México, bueno, pero es Ramlos. Un grupo, al igual como Ramstein México, un grupo de fans. Y, bueno, están ellos por aquí cavando. Creo que llevaron hasta Palas, ¿ok? Bueno, entonces, no la habían encontrado. Después llegaron, no sé si llegaron a la par, no sé si llegaron unos primeros, otros después. No sé, güey, no tengo la menor idea. Llegaron la gente de Ramstein México. Me parece que llegó después, creo yo. No sé. Y, pues también estuvieron buscando y nada. De hecho, ¿cómo se llama? Anduvieron en este lado, por lo que me estaba diciendo mi compañero. Porque yo me comuniqué con él. Le digo, oye, andas en guardia. No, pues que sí. ¿Desde a qué hora? No, pues desde tal hora. Órale, pues. Y entonces, y esto, 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 güey. Espero que le sirva a la gente de Universal. Porque yo supongo que fueron quienes, yo supongo que ellos fueron quienes escondieron, comillas, la cápsula de Scythe, ¿ok? Este, yo no le estoy echando la culpa a nadie. Pero creo yo que los, la gente de Universal México, que me parece que está en Chapultepec, muy cerca de aquí. No tan cerca, pero muy cerca de aquí, güey. Este, debió de haber colocado la, la cápsula, ¿ok? ¿Qué pasa, güey? Que esto sí va directamente para ellos, porque deben de hacer lo siguiente. Bueno, no, no, no les voy a decir qué tienen que hacer. Pero la cuestión es de que mi amigo, le digo, ya sabes qué, lánzate para ver qué, qué paper, güey. Y me dice, va, entonces llega mi amigo, se encuentra con estas personas. Bueno, se encuentra con todos los fans que estaban ahí. Y me dice, sabes qué, entre sábado y domingo habían estacionadas unas camiones, y unas camionetas negras, tipo Mercedes Benz. Bueno, nosotros le decimos tipo Mercedes Benz, que son como de estas camionetas que se llaman Traffic, creo que es la, este, el modelo. Eh, que son estas camionetas grandes, eh, para transportar turistas, para transportar personas en caso de viaje, este. Este, y me dice, estaban estacionadas aquí, güey, justamente en Veracruz, y creo que en Colima, o en, no me acuerdo cuál es la otra calle, güey. Bueno, pero bueno, estaban por aquí en Tonalá, güey, creo, no me acuerdo, güey. Pero la cuestión es que aquí estaban, güey, aquí estaban, y vaya, que este es nuestro, bueno, cuando nos toca Condesa, es nuestro diario caminar, güey. O sea, nos tenemos que aventar de Condesa hasta, desde Insurgentes, perdón, hasta Mercadito Condesa. Para quien viva por ahí, para quien sepa más o menos en las calles, sabrá que es el recorrido forzoso, porque prácticamente por aquí están los restaurantes a los que los famosillos, este, o a los que los famosos van. Y hasta políticos también, pero bueno, tenemos prohibido tomarles fotos a los políticos. Entonces, este, prácticamente estas zonas las manejan dos agencias, que están, digamos, que son las que le venden revistas a TV y novelas, a TV Notas, a La Nueva, bla, bla, bla. Y otras dos que son independientes, pero ahorita solo nos vamos a enfocar en, en esta, en estas dos, como se llaman, estas dos agencias, para la que trabajo y para la que trabaja mi amigo, porque son diferentes agencias, pero prácticamente nos campechanemos la chamba, güey. Eso es, güey, es verdad, güey. Y entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Yo vi, yo vi las, yo vi las, este, ¿cómo se llaman? Las de transporte, las, bueno, yo vi las Mercedes ahí estacionadas. Me dice, seguramente está en la mufa, ¿no? Que sería, digamos, vamos a llamarle mufa esto, que es lo de, eh, lo de luz. Me dice, o seguramente está en el hotel. Le dije, ok, le dije nada más que en el hotel, en el hotel no creo ni en estas macetas, porque es propiedad privada, güey. Y esto también, levantarlo, la, lo que sería esto de luz, también sería, eh, vaya, sería un delito, güey. Bueno, aquí sería un delito, y aquí, pues prácticamente la gente del hotel, pues, le tendrías que pedir permiso a la gente del hotel. El caso es que, eh, esto, repito, lo tiene que ver la gente de, eh, Universal México, porque, repito, supongo que fue quien, eh, colocó, eh, solamente ellos saben, solamente ellos saben quién fue y dónde pusieron la cápsula site, ¿vale? ¿Por qué? Porque el caso es que quién, quién entró al Hotel Condesa fue mi amigo. Mi amigo entró al Hotel Condesa porque, vaya, los conocemos, ¿vale? Por lo menos a los valet, porque ellos son los que nos dan los pitazos, porque justamente aquí enfrente, aquí enfrente está este restaurante y aquí al ladito, eh, ahí es como, como un barecito, güey. Sí, muy chiquito, pero es como el after de, del barecito, ¿no? Digo, del, del restaurante, güey. Este, ¿cómo se llama? De hecho, sí, si ustedes van algún día o la gente que estuvo ahí, hasta el fondo está una barra, güey, hasta el fondo está una barra, bueno, entonces mi amigo es quien entra y gente que estaba aquí, gente que estaba aquí, de Ramstein, México, de Ramlos, yo le digo a mi amigo, güey, ¿sabes qué? Entra y ve qué, qué pedo, güey. Y sí, güey, la cápsula estaba adentro, güey. Pero la cápsula no estaba enterrada, la cápsula estaba en recepción, güey, para quien entrase a preguntar y pagar por ella. Ojo, 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 pagar por ella, güey. Mi amigo traía mil trescientos pesos, güey, y fue lo que les dio. Y se la dieron. De hecho, de hecho, si ustedes se van, eh, la, 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 este, la cápsula no viene como tal así, güey, trae como una recubierta como de cuero, ¿ok? Este, ¿cómo se llama? Esa madre no se la quisieron dar, o sea, hasta eso se quedaron con la, con la, vaya, se las dieron así, güey, como la, como la ven aquí, güey, ¿vale? Y de hecho ya estaba abierta, por cierto, no sé si le sacaron cosas, no lo sé, él solamente la agarró y cuando va mi amigo a salir, ¿ok? Cuando va a salir mi amigo, lo aborda una persona y le ofrece cinco mil pesos. Entonces mi amigo es así como de, no, pues sabes qué, güey, este, pues se las voy a dejar allá afuera y ya nomás me pagan los mil trescientos pesos. Repito, esto es lo que me dijo mi amigo, güey, yo no sé si él la vendió en más, güey, yo no sé, güey, eso sí yo no sé, güey, yo le creo a él, pero no sé si la vendió en más, ¿ok? Lo abordan dos chicos y le dan cinco mil pesos, eso es lo que dice él, güey, y de ahí ya se van, güey, de ahí ya se van, por cierto, me dijo que traían una mochila verde, güey, ¿vale? Nosotros por lo general siempre traemos una mochila negra, pero él lo metió en, lo metió en su, en una sudadera, por ahí si vieron a un chavo con una sudadera roja, con gorra, chaparrito, morenito, él es mi compañero, ¿ok? Con una mochila más o menos grande, porque por el equipo que traemos, y este, y los chicos que le dieron los cinco mil pesos que este, le compraron la caja, traían una mochila verde, grande, que de hecho ya, lo que ahorita me escribió es, bueno, lo que hace ratito me escribió este güey es que ni siquiera eran cinco mil pesos, eran tres mil seiscientos cincuenta pesos, lo que le dieron, pero bueno, vaya, ahorita realmente no importa el dinero, güey, sino fue la acción. Mi teoría, mi teoría es de que la gente, repito, no sé si haya sido Universal México, Universal Music México, yo no sé si habrían sido ellos quienes o a quienes les dieron la tarea, la misiva para colocar la cápsula Sight. Pero, no la pudieron haber colocado aquí, porque es propiedad privada, y creo yo que siendo Universal México, o quien haya sido, que haya sido una empresa mexicana, no le hubiera dicho a nadie del hotel, güey. Oye, me dejas ponerla, porque seguramente la iban a agarrar, que fue lo que hicieron. No la pueden colocar aquí, porque quitar esto es un delito federal, güey, o sea, levantar esto, no tienes por qué levantarlo, además de que es un riesgo, güey, o sea, prácticamente aquí va el cableado, güey. O sea, realmente, sí hay gente, o sea, somos un país tercer mundista, hay gente que vive en las coladeras, güey. Pero aquí va el cableado, güey, aquí va el cableado, está muy, muy, muy cabrón, güey. De hecho, por aquí, por aquí pasa una línea de cableado, que surte prácticamente energía a uno de estos lados, y adelante pasa otra que surte a este lado, o viceversa. O sea, no, pero vaya, o sea, lo más seguro es que la colocaron aquí, sí, en el camellón, porque por lo que, por lo que me ha dicho, por lo que me han dicho, y por lo que he visto, prácticamente están enterradas en arena, en tierra, en la chinga, o sea, están enterradas, están simulando una cápsula del tiempo, site, tiempo, ¿no? Entonces, creo yo que Hotel Condesa sí actuó mal, güey, sí actuó muy mal, güey, muy mal, muy mal. Y, y esto, vaya, dicen, yo, y si no sé, dicen que ya, eh, Rammstein se va, se van a separar, no sé, güey, pero esto deja muy, un presidente malísimo, güey. Turbo negativo, güey, porque, o sea, sé que Rammstein viene, y son soldouts totales, y quieren mucho a México, y, y México compra todas sus ediciones, y manda a traer todas sus ediciones, y, y entonces, confiaron en México, güey. Y, y fíjense que realmente me, me duele, güey, me duele, me duele aceptarlo, ¿no? Porque, porque, porque confiaron en México para poner la cápsula, y resulta ser, que, pues, estos güey se la apañaron, güey. Porque, repito, esta es una, esta es propiedad privada, entonces, ellos, la gente que estaba aquí, supongo que estaba aquí, güey, en la calle no pueden estar, hay mucha seguridad, güey. Y, créanme que los polis son muy pesados, porque es una zona cara, muy cara, güey, muy cara, donde vive gente millonaria, güey. La mayoría de ellos son millonarios, güey, son casas de, de 7 a 15 millones de pesos, la más barata, güey. Pero, baratas, así, como, baratijas, güey. Este, no sé, por ejemplo, no sé, güey, bueno. Entonces, esto es propiedad privada, güey. La gente no puede entrar, güey, vaya, no puedes entrar a un lugar, eh, así como así, güey, ok. O sea, no puedes entrar, y más, si ves que son 20, 30, 40 personas, no puedes entrar, güey. Si me explico, es propiedad privada. Aquí tampoco, es delito federal, güey. O sea, te metes en una bronca, güey, o sea, que es cárcel, cabrón, ¿no? Una multa de cientos de miles de pesos, güey. Pues lo más seguro es que lo hayan puesto aquí. Y estos güeyes lo vieron, repito, es mi teoría, güey. Lo vieron, la agarraron, no sabían qué era, la tenían ahí. Yo creo que alguien investigó, ¿no? No, investigó Sideway, investigó lo que dice aquí. Porque, repito, lo que este güey me dice es que ya estaba abierta, güey. Ya estaba abierta. Entonces, yo supongo que investigaron, vieron qué onda, vieron que se trataba de un concurso, cosas así. Se esperaron, bla, 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 y bolas. Qué pena, güey. Qué pena, güey. A mí me toca el turno de la tarde, güey, pero hoy no me toca con eso, me toca Polanco, así que... O sea, realmente me río, pero me da pena. O sea, realmente, o sea, me río por la acción. Y me río por la pena ajena, que a la vez es propia, güey, porque aquí vivo. Y porque México va a quedar muy, muy mal parado, güey. Porque créanme que todas las noticias, o sea, los que siguen a Rammstein México, los que siguen a Ramblos, no solo son personas mexicanas, son personas de otros países, vaya, son personas de otro continente también. Entonces, toda esta información que se va a difundir, se va a dar a conocer, y va a llegar a la comunidad de Lifad, y va a llegar a la comunidad de Universal, y va a llegar a la comunidad de Ramm, de ellos. Y seguramente van a lanzar un comunicado, güey, donde yo, yo creo, y espero, que lo que creo que trae esta caja, trae dos boletos, y trae viajes, y trae... O sea, haz de cuenta que, por ejemplo, tú dices, bueno, por lo que platicé con Rubén el sábado, que fuimos a desayunar, gracias por el desayuno, Rubén. Este, por lo que yo vi, ese güey me dijo que tú escogías un show, te lo pagaban todo completo, entradas, vuelos, todo, güey. O sea, él me dijo que traía eso, no lo sé, güey. Este, yo espero que este, este, este premio, se, se elimine, güey, la neta, y todo por culpa de la Otel Condesa. Repito, repito, información directa de esta persona que yo conozco, que trabaja conmigo. Somos de diferente agencia, güey, pero váyanos, o sea, no sé, güey, así como, vas, tírale fotos a ella, y luego yo le tiro, y a ver quién publica la foto de la famosilla, ¿no? Este, nos cubrimos las espaldas, güey, como debe de ser, güey, porque al final trabajamos para diferente agencia, pero ambos somos paparazzi, ambos somos fotógrafos, entonces nos cubrimos, güey, la neta, porque también hemos tenido accidentes y toda esa madre, güey. Entonces, este, no se vale, güey, no se vale, güey, y neta, güey, la Otel Condesa, qué mal pedo, cabrón, qué mal pedo, güey, qué mal pedo. Les repito, este, mi amigo fue el que entró, ¿ok? Mi amigo fue el que entró, y posteriormente lo abordaron dos personas, dos hombres, este, vaya, jóvenes, pero hombres, este, y le compraron la, la caja, güey, ¿vale? Así que, yo espero que este premio quede cancelado, güey, porque no se vale, güey, pero bueno, vaya, queda en las conciencias de estos tipos, y, pues qué mala onda, este, por ahí, yo supongo que, eh, seguirá Amanda en Universal, o no sé quién esté a cargo de Universal México, pero por ahí, chequenlo, si lo dejaron aquí adentro, bueno, pues ya, también nada más checar y decirles, oye, güey, pues no se, no se iba a vender, ¿no? La cuestión era de que la encontraran, igual si les pidieron permiso y la dejaron por aquí, de igual forma decirles, oye, campeón, pues qué pasó, compadre, ¿no? Era que la encontraran, no que te pagaran dinero, ¿no? Porque además, vayan a preguntar en cuánto está una habitación de este hotel, nada más para que se den un, para que se den un quemón en cuanto anda la habitación de un hotel aquí en el Hotel Condesa, en Veracruz, así que, pues ahí, ahí está, güey, qué pena, güey, me da mucha pena, güey, me da mucha pena, güey, y si me río, güey, es por la pena que me da, güey, es por el nervio que me da, y sé que esto no amerita que cancelen los conciertos, güey, pero si la banda va a seguir, yo creo que ya con esto, güey, va a ser así como, eh, no, México no entra en las, México no entra en las, este, en las dinámicas que vamos a hacer a futuro, así que ahí está la info, ya nos vamos, ya casi, ya casi nos vamos a chambear, güey, pero mañana sí me toca Condesa, así que me voy a dar una vuelta por aquí, güey, se va a preguntar a ver qué pedo, así que nos vemos, ya saben, likeazo, y este, y si quieren tomar el video, súbanlo, ya saben que yo no meto derechos de autor, güey, quien quiera agarrar uno de mis videos, agárrelos, si les sirve, si no les sirve, pues nada más ahí déjenlo y ya, ¿vale? Cuenzo mucho, bye.